¡Ada! ¡Ora! ¡Ada! 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 Amigos voy a contarles, lo que pasó que me pasó, cuando ya me iba a contar, la cabeza me dolió, luego llamé a mi mujer, ven sóbame la cabeza, sóbame por tu querer, que me lleva a la frutesa. Mi mujer acongojada, deja daba el garrotillo, cuando recién fue la calada, ya está me dolió el ombligo. Mi mujer acongojada, deja daba el garrotillo, cuando recién fue la calada, ya está me dolió el ombligo. ¡Ada! 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 Pero ahí no ha parado la cosa, ahora les voy a contar Que no me puede peinar, mi melena esplendorosa Y de ese calón tan recio, que me dio mi fiel mujer Ahora me duele el pescuezo, no me puedo componer Mi mujer acongojada, me canaba el garotillo Andresia fue la canada, que hasta me dolió el ombligo Mi mujer acongojada, me canaba el garotillo Andresia fue la canada, que hasta me dolió el ombligo Empieza desde la uña del dedo gordo Y va subiendo, va subiendo ¡Anda, potra! ¡Sóbala, morena! ¡Sóbala! Así nomás, así nomás Esto que se está preparando, cocinando, sabroso Esto es el garotillo, algo que también va a incluir nuestro reciente CD Con mucho gusto, el saludo especial para todas ellas Recuerden, no se mojen, no se asoleen porque el garotillo anda recio Continuamos, continuamos, continuamos con más ambiente para todos ustedes Bien, bien, bien Bien ¡Gracias! ¡Gracias!